Música Como si ser artista no fuera ya suficiente dolor de cabeza para los padres, Walter Pérez se enamoró del arte en pie. Hacía arte desde pequeño, concursos de pintura y ese tipo de cosas. Realizar esculturas es otro de sus talentos, pero puede tardar meses. Mejor los tatuajes, que son más rentables. Es como que un poco más rápido, es un poco más fácil que la escultura y más comercial. El que no arriesga, no gana. Walter decidió invertir y abrir su propio hueco en el centro comercial del INSEE. Entonces, o sea, alguien se va contento y te recomienda y vuelve y te trae dos amigos más y así se va haciendo una cadena. Tiene también sus propios diseños, pero no se amolda a un estilo. Música Puedes hacer de todo y la gente te pide lo que es para ellos, pues no, o sea, tienes que tratar de ir para ellos. Entonces el tatuaje no va a ser para ti. Le encanta cumplir e ir más allá de la expectativa de sus clientes, aunque del subconsciente salen siempre los lobos. Creo que los lobos tienen mucha personalidad y entonces eso hace que la gente los quiera bastante. Sí, hago un lobo a la semana por lo menos. Con 15 años de experiencia tatuando, fue testigo de los cambios en la industria del tatuaje. Como te digo, todo que está aún más industrializado, hace que sea mucho mejor para nosotros y para el cliente. Las agujas ahora son más delgadas, no generan tanto dolor y las máquinas ya no hacen tanto ruido como antes. Finalmente, más ruido hacen los oídos de los lobos. Música